Saludos, esto es Fronton, un domingo más con todos ustedes en Mega. Estamos en el Vizcaya de Bilbao para ofrecerles un nuevo partido del Campeonato de Parejas. Hola, Izola, segundo y Alviso, frente a Urrutico Echear, Echabaleta. Saludamos lo primero a Miquel Idoate. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Dos parejas que, teniendo mucha calidad las dos, pues una está en la parte alta de la clasificación y la otra no. Así es, hola, Izola, Alviso, a estas alturas de campeonato, una de las favoritas, acariciando ya las semifinales, frente a Urrutico Echear, Echabaleta, que tienen que ganar este partido si quieren seguir vivos en el campeonato. Pues vamos ya a la presentación porque están los cuatro protagonistas en la cancha del Vizcaya de Bilbao. Primer saque que corresponde a Miquel Urrutico Echea, una vez hecha ya la presentación de los cuatro protagonistas de este partido. Ahí tienen el cartón en el día que... Asegarce pasa a llamarse Baico. Cambia el nombre arrutinando a las diversas empresas que formaban parte de Bainet. Ahora nos conoceremos como Baico Pelota. El primer remate y el primer tanto para Urrutico Echea. Parecía Miquel que llegaba fácil a Aymar o a la Izola, esa pelota. Sí, esa sensación dejaba, ¿no? Una pelota, un ancho no demasiado rápido, si bien escorado hacia la contracancha, pero Aymar estaba preparado para devolver esa pelota. Una pelota buena. Errores también comunes a los inicios de partido en el que uno empieza un tanto frío. Todavía este tipo de errores se cometen más en estos comienzos de partido y son más difíciles de ver cuando realmente son determinantes. Va a sacar de nuevo Miquel Urrutico Echea. Necesitan imperiosamente la victoria a Azules para mantener cierta esperanza de estar en la siguiente fase de semifinales, aunque francamente lo tienen difícil porque tenemos un triple empate en cabeza con tres parejas empatadas a cinco puntos, que una de ellas es la formada por Aymar Olaizola y Yolander Alviso, además Irribarria-Zabaleta, el Ezcano-Rezusta, y no parece que ninguna de esas tres vaya a cometer los suficientes errores como para descolgarse. Con lo cual parece que ya en este arranque de la segunda vuelta queda prácticamente un puesto, solo por decidirse. Sí, así es, ¿no? Efectivamente, como tú decías, Juan Carlos, hay tres parejas que están prácticamente en semifinales. Y no es casualidad tampoco que las tres parejas que están en semifinales son las que están formadas por tres de los mejores zagueros en el que han marcado unas diferencias enormes en este campeonato. Una cuarta plaza a disposición del resto de participantes en el que poco a poco hay parejas que ya se van quedando prácticamente descolgadas, como pues el Ezcurdi a Galarza, Urrutico Echeare-Zabaleta, en caso de perder hoy también estarían prácticamente fuera del campeonato. Y al final, como viene siendo habitual, en las últimas dos, tres jornadas habrá dos, tres parejas como mucho que se pelearán en esa cuarta plaza. Habrá una pelea fuerte, porque la sorpresa del campeonato, otro tanto para Azules ahora, con esa pelota a la que arranca tarde Yonander Albizu. Se equivoca Aymar, ¿eh? Es raro que Aymar se equivoque en este tipo de jugadas, pero se equivoca completamente. Cree que Yonander Albizu tiene que ir a esa pelota, la deja pasar con absoluta tranquilidad, pero una pelota que era el Goizu Etarra, quien tenía que defenderla. La chavaleta llega bien, bastante hace con poner la pelota buena, y ahí Aymar Olaizola se... Además, muy confiado, él cree que va a estar ahí su compañero, pero la pelota, el segundo bote lo pega en el 4,5, una pelota al que Olaizola normalmente siempre acude. Va a sacar de nuevo Miguel Urruti Cochea. Ahí está la pareja vizcaína que se ha adelantado 2-0, frente al dúo formado por el delantero Navarro. Y el zaguero Gipuzcuano. A la chapa esa pelota enviada por Aymar Olaizola, es el tercer tanto para Azules, comienza el partido de una forma inesperada, vamos a decir, porque lo pronosticable era que los colorados dominasen el partido con amplitud, visto cómo está jugando cada una de las parejas. Sí, sin duda. También es cierto que los Azules tienen que hacer valer todo lo que puedan y más, sobre todo este comienzo del partido en el que tienen que intentar aprovechar esa frialdad por parte de colorados para empezar ganando el partido e intentar dar la sorpresa. En circunstancias normales, si no aprovechan las pequeñas debilidades que pueden mostrar los colorados, sería prácticamente imposible que ganaran. Que ganaran, por lo tanto, buen inicio de colorados, que se la juegan al todo o nada en el día de hoy. Si ganan, seguirán vivos en el campeonato y si pierden, sin embargo, sus posibilidades se verán... Miquel, según yo, tendrán fresco todavía, porque no han pasado tantas semanas. El partido de la primera jornada en el que iban ganando con muchísima claridad Urruti, Coechea y Arechabaleta, Aymar Olaizola y Yonander Alviso y terminaron perdiendo 22-21. Sí, desde luego que para ellos... Yo siempre digo, el deporte es una cuestión muchas veces de preparación, de características propias, técnicas y psicológicas de cada uno, pero también es una... El deporte al final se basa en dinámicas. Es decir, cuando uno comienza ganando y se paga durante muchos meses ganando y no es casualidad. Cuando uno comienza el campeonato siempre digo, este campeonato parece muy largo, con 14 jornadas de la liguilla de cuartos, pero cuando un pelotari, una pareja en este caso, comienza el campeonato perdiendo en las primeras jornadas, es muy difícil darle la vuelta y reengancharse a la competición. Hemos visto históricamente parejas como Irujo Barriola, auténticas favoritas, que por una circunstancia o por otra comienzan la liguilla de cuartos perdiendo y acaban no clasificándose para las semifinales. Las dinámicas son importantísimas y seguramente esa derrota, aunque sea por solo un tanto, habría minado sobre todo la confianza de Azules que después por otras circunstancias están en esta situación. Ellos llegaron con muchísima ventaja, creo que fue un 17-10 al tramo final y fueron incapaces de rematar ese partido. Eso, sin duda alguna, tal y como tú dices, les introdujo en una dinámica perdedora en la que es complicado salir, sobre todo cuando luego se suman las circunstancias de que en el segundo partido Arechabaleta se lesionó, en el tercer partido ya jugó su suplente, etcétera, etcétera. Sí, es cierto que la lesión de Arechabaleta para esta pareja ha sido muy crítica, porque cuando comenzó el campeonato decíamos que, para mí personalmente, era una pareja que tenía que estar en semifinales, porque el año pasado Juan Jaro en un grandísimo campeonato y este año para mí también iban a hacerlo, pero esa lesión ha supuesto que hay suplentes que no pueden jugar a un buen nivel o no han dado por lo menos esas victorias que necesitaba la pareja y a Arechabaleta que poco a poco ha empezado ahora a coger una cierta continuidad. Ahí saca de nuevo Miquel Urruti Cochea, cuarto tanto para Azules que se adelanta en el marcador en este arranque del mismo. Estamos en el comienzo de la segunda vuelta del campeonato de parejas, se disfrutaron ya las siete primeras jornadas, como les hemos venido relatando, hay tres parejas con cinco puntos, otras tres parejas con tan solo dos y en el medio está pues Bengo Echea y Maz con tres puntos y Artola Márez Currena con cuatro y esa es la clasificación lógicamente al final de la primera vuelta. Hoy arranca aquí la segunda vuelta y a partir de ahora pues iremos clarificando aún más las cosas entra desde el tres centrado ahora por el ancho le busca Miquel Urruti Cochea y Marola Izola Miquel Urruti Cochea pelotazo atrás ¡Qué maravilla! Perfecto el rejazo de Urruti Cochea para conseguir el quinto tanto han venido azules dispuestos a dar la sorpresa a Miquel ¡Qué maravilla de tanto de Miquel Urruti Cochea! Está haciendo un campeonato sensacional por su parte rindiendo a un nivel muy alto primero el zurdazo que ha pegado del centro la cancha hacia el ancho que ha obligado a Aymar a golpear esta pelota ha sido espléndido pues una pelota que mete cerca del rebote Alvisu bastante hace con ponerla buena y esta paradica que la ha dejado muerta en el choco ha sido de una calidad extraordinaria Un lunar en la última jornada de la primera vuelta de Miquel Urruti Cochea no hizo un buen partido ni muchísimo menos el último día empezaron ganando frente al escenario de la azusta en Delgara pero luego perdieron con muchísima claridad no fue tampoco un buen día para Arechabaleta y yo creo que los fallos en la zaga terminaron arrastrando a Miquel Urruti Cochea que ahora remata de nuevo por la pared está buscando un filón en esa en esa zona desde luego que inicio arrollador de los azules que no han venido a especular ni dándose por vencido comenzado el partido a un ritmo tremendo buscando el tanto en cada pelotazo con un Urruti Cochea muy muy agresivo no se pueden despistar colorados porque como ya les hemos estado explicando pues Urruti Cochea y Arechabaleta por diferentes circunstancias solo suman dos victorias pero como les decía Miquel Idoate ojo ahora otro tanto no Aymaro Laizola el segundo bote en dos paredes le estaba esperando Jonander Alvisu no lo ha visto Miguel Urruti Cochea defienden bien a muerte los colorados y termina Aymaro Laizola en la misma zona el segundo tanto para colorados da gusto ver a a dos grandes rematadores enfrentados desde luego la sensación que da es que es tan fácil rematar que el resto de pelotaris muchas veces que barbaridad este remate es muy bueno Urruti Cochea pero como llega Aymar rapidísimo aquí uno acierta en la volea Jonander Alvisu que está atento y con unas piernas rapidísimas llega de forma cómoda se apoya en pared para evitar la intervención del delantero después Arechabaleta no logra quitar la pelota y Aymar no perdona desde el cuadrado 2 ahí tienen al gran Marino Rejarreta muchas celebridades hoy aquí Juan Carlos el exciclista profesional la presentación de Baico ha dado la la opción seguramente a que se siente mucha gente que son por otra parte habituales al frontón pero que hoy les estamos viendo pues a todos a la vez hemos visto hemos visto al presidente del partido nacionalista Vasco Anderio Cunzar hemos visto a un expresidente del atleti la Miki no ha parecido que era en fin mucha gente conocida hoy en este Vizcaya de Bilbao para ver un partido que además en principio salvo por la clasificación por los nombres es muy atractivo una de las mejores programaciones que se puede hacer hoy en día en Baico tendremos que ir acostumbrándonos tendremos que ir acostumbrándonos va a ser va a ser va a ser complicado después de 26 años utilizando el nombre de Asegarce pues ahora de repente si más de una vez nos confundimos ya nos lo sabrán perdonar pelotazo atrás de Miquel Urrutico Echea en el 8 y medio defiende Alviso perfecto tienen las dos parejas de dos derrotas dolorosas la de Olaizola y Alviso aunque se produjo por poco margen fue muy clara en el desarrollo del partido ellos consiguieron remontar frente a Echibarria Zabaleta en el tramo final pero nunca dieron la sensación de que pudiesen ganar el partido y además arrancó con una serie de errores tremendos de Yonander Alviso algo que hacía mucho que no le veía si porque Yonander Alviso si algo había ganado en estos últimos dos o tres años era esa regularidad que en su juventud tanto le demandábamos todos todos los pelotazales pero es cierto que después de tantas jornadas también tiene que haber siempre un momento de seguro de bajo de una pequeña desconexión seguramente alguna molestia en la mano que te deriva a no haber entrenado lo suficientemente bien a no golpear la pelota con la claridad que se desea mientras tanto primer tanto duro del partido tanto durísimo este que nos están proponiendo los cuatro protagonistas consigue evitar ahora Andonio de Chabaleta el remate de Aymaro Gaizola le queda la pelota franca pelotazo atrás quiere abrir hueco el Navarro le vuelve a evitar Andonio de Chabaleta pero tal que se le complica Yonander Alviso buen inicio Andonio de Chabaleta en el partido de hoy tiene una tarea difícil en su cara a cara con Yonander Alviso uno de los mejores tagueros del cuadro actual pero está rindiendo a buen nivel en este primer tramo de partido busca el remate atrás pero Andonio de Chabaleta estaba esperándole ahí en esa zona ahora es Yonander Alviso desde el cuadro 7 el que golpea la pelota sopa a mano de Niquel Urrutico Echea se va a la chapa el remate muy lejano de Niquel Urrutico Echea es el tercer tanto para colorados si está obligado Niquel Urrutico Echea a entrar desde esas distancias a tomar riesgos porque en un partido largo tiene todas las de perder principalmente por por su compañero Andonio de Chabaleta que viene de muchos meses de muchas de algunas semanas de lesión anteriormente de varios meses de lesión también y eso siempre hace que físicamente un partido largo sea menos propicio para ti y después que esa lesión se pueda volver vuelva a poder reaparecer riesgos que tiene que tomar y después de un tanto duro una posición no era la más adecuada para realizar ese gancho pero tiene que intentar Urrutico Echea y tiene que tomar riesgo si quiere ganar el día de hoy habrán podido ver ya desde casa que este frontón el Bilbao normalmente propicia que haya tantos largos es un suelo el suelo sobre todo es un suelo que levanta la pelota que da más tiempo a defender y el ataque se convierte muchas veces en una enorme desesperación para el que ataca el magnífico aspecto del Vizcaya de Bilbao un día especial para los organizadores de este partido del campeonato de parejas que como les ya hemos explicado tanto de saque ahora que es el cuarto para o la hizo la segunda y el viso como ya les hemos explicado y como ven ustedes en la publicidad que hay en el frontis pues ha pasado del de llamarse Asegarce a ser Baico Pilota dentro de un conglomerado de diferentes empresas en las que se agrupa lo que se va a llamar ahora Baico Taldea y que se ha presentado hoy aquí en Bilbao va a sacar a Imaro la hizo la remontando habían empezado muy fuertes azules pero poco a poco se han ido haciendo con la cercanía en el marcador o la hizo la segundo y al visu que parten como favoritos en este enfrentamiento primero de la segunda vuelta en el campeonato de parejas colorados tienen en estos momentos cinco puntos en la clasificación con dos camina nurrutico Echea y Arechabaleta en un campeonato que ha estado repleto de desgracias para ellos especialmente para Andoni Arechabaleta que se ha perdido tres partidos completos y otro prácticamente entero porque salió ya lesionado o se lesionó durante el buro sensación más extraña en este frontón parece que el juego es muchísimo más lento parece que alguien ha parado el tiempo mira que defensa otra vez que extraordinario defensor Aymar Olaizola por segunda vez y ahora por tercera como termine aquí como termine aquí que tanto ha hecho es para que el público se ponga en pie vaya dos defensas del abuelo de la competición de Aymar Olaizola que tanto ha hecho Aymar que rápido estado para devolver ese magnífico gancho de Miquel de Urruti Cochea el segundo Urruti entra de gancho y le vuelve a dar muchísima velocidad pero se levanta rápido el goizu de Tarra vuelve a poner una pelota complicada y después ese último gancho desde el centro la cancha desde el cuatro y medio es una auténtica es una auténtica exquisitez vamos a disfrutar con esta repetición en este se desplaza bien se lanza al suelo y lo hace muy bien Miquel si porque la devolución de Aymar no es fácil pues este gancho es del cuatro y medio es del centro la cancha requiere de una delicadeza esto al rival le tiene que sentar fatal lo intentas por todos los lados con el carácter que tiene además Miquel Urruti Cochea tan competitivo pelotario extraordinario y también como persona magnífico Miquel Urruti Cochea pero tiene mucho carácter jugando eso es cierto ahí está llorando el albisu pues prácticamente han conseguido equilibrar en un momento colorados en cuanto se ha endurecido esto un poquito parece que les ha sentado bien ese tanto tan largo tan exigente busca la pelota de Marola y Zola en el rincón le ha leído perfectamente Urruti Cochea la poderosa volea defensiva de Yorander Albisu siempre llega de Yorander Albisu amaga Urruti Cochea llega a par de Andoni de Chabareta al que siempre en estas pelotas le cuesta un poquito arrancar efectivamente toda pelota corta siempre le cuesta colocarse bien a Andoni de Chabareta el tanto va a ser ahora para Urruti Cochea porque ha visto el hueco perfecto y aunque Yorander Albisu le ha copiado perfectamente la intención no ha podido llegar a esa pelota levantaba los brazos Urruti Cochea queriendo decir bueno ya es hora ya es hora después de todo lo que he tenido que hacer para lograr este tanto un tanto en el que hemos visto jugadas de mucha calidad pero finalmente Urruti con ese gancho esa apertura de gancho magnífica ha logrado un tanto muy importante para ellos Olaizola Albisu se acercaban para empatar el partido con el 5-6 pero este pequeño respiro azules les puede venir muy bien volver a sacar su pelota y volver a abrir ventaja aquí hay más se equivoca es raro ver a Olaizola también equivocarse en este tipo de pelotas en el que intenta gozar atrás no acaba gozando se queda encerrado en el choco y ahí Urruti Cochea no perdona ya han vuelto los cuatro a la cancha después de este breve descanso pedido por Andoni Arechabaleta y que lógicamente se les cuenta a la pareja azul saca Miguel Urruti Cochea después de ese gran tanto sumado por el vizcaño de Zaratamo en el 7 y ahora de los vizos ahí está el de atado que fácil quita una facilidad terrible y ahora de los vizos para quitar pelota de volea también pasa de la defensa al ataque en tan solo un golpeo y luego tiene una facilidad para abrir huecos desde el cuadro cuatro el remate de Aymar Olaizola que se había creado él mismo el espacio pero ahora el que está en dificultad de sesión Ander Alviso pone la pelota buena amaga Miquel Urruti Cochea tiene que aprovechar a Andonia de Chavaleta si lo hace en profundidad pero no se le envenena del todo en pareja izquierda sigue la tarea trabajando las dos parejas Andonia de Chavaleta pelotazo con altura están manteniendo un bonito duelo los dos zagueros si también es un frontón que es fácil para el zaguero en el sentido de evitar al delantero si frontis tiene una salida una salida correcta en el suelo la pelota hemos dicho que siempre se levanta se da más tiempo para para colocarse uno y lógicamente eso siempre favorece al que puede ser más débil pero la derecha de Chavaleta está haciendo un partido sensacional Andonia es un pelotari que que en condiciones normales siempre tiene que estar entre los seis mejores zagueros ha tenido la mala suerte de las lesiones que no le han dado esa continuidad para para tener confianza y tener juego pero pero es un zaguero de muchas noventillas la derecha de Chavaleta muy inteligente en el juego físicamente el pelotari bien preparado y muy potente y técnicamente muy completo tiene que defender ahora la golea que no es precisamente su mejor arma el pelotazo claro y franco para Yonander Alvisu pone a buen Andoni a Gote Aymar que bien abre llega Miquel Urruti Coechea pelotazo atrás eso va a ser más complicado efectivamente que bien sabe hacer esas cosas Aymar Olaico a la perfección sabe marcar los tiempos como nadie más en este deporte sabe perfectamente cómo esconder el golpe de este último momento atacar dos hacia adelante y después cuando el zaguero quiere cubrir el choco o el ancho volver a coger altura en el frantis y pasarle por encima obligarle a golpear en una posición muy comprometida la apertura es muy buena y después aquí el sotamano no demasiado largo pero siempre bien colocado en parís izquierda para dificultar esa devolución de aire de Andoni a la chavaleta pues otra vez se colocan a un solo tanto del empate han empezado Azules dominando el partido y todavía no han conseguido Aymar Olaizola y Yonander Alvisu ponerse por delante en el marcador buscan ahora la igualada con el saque Aymar Olaizola curiosamente el último título que he conseguido como en ese campeonato de parejas por los dos delanteros lo hicieron jugando juntos ahora sí no ha habido entendimiento en la pared azul es el séptimo tanto para colorados no han tardado mucho en empatar no desde luego que da la sensación en el juego también de que los azules lo tienen que hacer todo perfecto para poder sumar tantos y los colorados todavía no han empezado a imponer el ritmo que han impuesto durante el resto del campeonato todavía se les ve un tanto fríos poco a poco calentando pero sin forzar demasiado la máquina después de este empate además los gestos en la pareja azul empiezan a ser de esa incomprensión no es decir pero ya nos empieza a pasar otra vez lo mismo sí y cuando tienes además enfrente de una pareja que desde el comienzo tú crees que puede ser superior fíjate fíjate que pelotazo ahora de Jorander Alviso un empate puede suponer que una losa difícilmente desahogar no deberían de caer en esa tentación porque en cuanto al juego y el marcador en el día de hoy están rindiendo a buen nivel y están teniendo muchas opciones de poder ganar mira que pelotazo más bueno de Andonia de Chabaleta que bueno el pelotazo de Andonia de Chabaleta ha intentado con ese salto y on under al visual que hemos visto no en este partido sino en muchos otros a lo largo de su carrera de devoluciones auténticamente acrobáticas pero bueno esto ya era era imposible para el circo del sol primer pelotazo soberbio de Andonia de Chabaleta pelota a placer muy bien amagada por su compañero desplazando a Imarolaizola hacia adelante desactivándolo a Yonander Alviso también 3-4 metros hacia adelante obligado a que se desplazara y después ahí Andonia de Chabaleta metiendo bien la cintura aprovechando toda la altura en el frontis y además metiendo la pelota en pared izquierda ha golpeado un pelotazo definitivo bueno pues nos han dejado asustar con ese empate que habían alcanzado Aymarolaizola y Yonander Alviso y han conseguido un nuevo tanto con este espléndido pelotazo de Antonia de Chabaleta quieren mantenerse en la pelea por ocupar una de las plazas de semifinalista Urrutiko de Chabaleta que no han tenido una primera vuelta sencilla como les hemos venido relatando con aquel primer partido precisamente frente a estos dos rivales que comenzaron ganando con muchísima claridad que terminaron perdiendo por un solo tanto y a partir de entonces todo ha sido desgracias para ellos el pelotazo es de Yonander extraordinario la gente lo aplaude no con demasiado fervor pero pero ha sido un pelotazo de mucha mucha clase esa es la dura vida del zaguero que tienes que hacer algo casi cirquense para que te aplaudan igual se colocan van una pelota al choco golpean una dejada o un dos paredes y la gente les aplaude como si no hubiera como si no hubiera un mañana pero pelotazos como el que acabamos de ver de Yonander Alvisu atesoran una efectividad tremenda pelotazo largo rápido botando la pelota en el 7 metiéndola en pared cerca del 1.5 10 pelotazo magnífico de la Tama hay castiga hay maro a la izola se defiende Andoniare y Chabaleta busca seguir abriendo el hueco Yonander Alvisu en el 8 está Andoniare y Chabaleta establecido el duelo de zagueros en el que ninguno de los dos y el repuzcuario y el vizcairo quieren dar la facilidad al delantero rival de entrar lo ha podido hacer ahora y mar defiende perfecto Urrutiko Echea busca la pelota y mara la izola en el rincón acude rapidísimo Andoni en tierra de Alvisu está esa pelota tiene que defender desde el 4 y medio Urrutiko Echea lo hace bien empieza a ser con este empate a 8 un partido físicamente exigente si si está siendo un partido muy peloteado una de las defensas muy buenas hasta el momento y en esta exigencia física todavía no hemos llegado al ecuador del partido pero sería extraño que uno de los cuatro contendientes como el partido siga así no acabara bajando un poco el nivel porque está siendo un partido durísimo no sé si nos sirve de pista Miquel el hecho de que sea Andoni de Chabaleta el primero que se ha visto obligado a pedir un descanso con el 5-7 la lógica dice que sería el que más lo tendría que pagar por su inactividad mira que pelotazo que pelota ha llevado que tanto más bonito hemos visto parecía que los cuatro pelotaris estaban tanteándose sin querer mostrar demasiado sus armas sin querer enseñar demasiado y ese pelotazo de Yolanda de Alvisu ha trascendido en lo que iba a ser el tanto pelotazo espléndido que ha llevado Andoni de Chabaleta después un gancho muy bueno de Aymar a laizola y finalmente con mucha mucha fortuna esta escapada de Andoni de Chabaleta a Lancho ha pillado por sorpresa a los colorados mira que bien ha metido la cintura Yolanda de Alvisu donde ha botado la pelota cerca del cuadro 8 como desde arriba en una postura inverosímil consigue poner la pelota buena Andoni de Chabaleta le ha sacado provecho a sus casi dos metros de altura Andoni de Chabaleta y ha sacado el provecho están jugando un partido muy de campeonato se nota que la pareja colorada quiere sellar cuanto antes ese pase a semifinales y la pareja azul no se quiere dar por vencida porque quiere luchar hasta la por las semifinales hasta la última jornada y sus opciones pasan supongo que cuando te presentas al final de la primera vuelta con tan solo dos derrotas cinco puntos un margen de confianza amplio lo que quieres es certificar ese pase a semifinales para ya aunque sigas jugando con el mismo empeño que lógicamente son profesionales y lo van a hacer pero siempre estás a salvo de lesiones el no acumular tensión el no tener la preocupación de clasificarte desde luego que cuanto antes te clasifiques más tiempo tienes para para luego poder prepararte lo primero tener la tranquilidad de que estás en semifinales que para una pareja ya es mucho para que tu preparación física y técnica vaya más encaminada a estar en el momento óptimo en estas últimas cuatro jornadas porque de semifinales y en una hipotética final tal y como está transcurriendo en la competición Miquel me da que la liga de semifinales va a ser durísima si la liga de semifinales va a ser durísima y se si se cumple lo que están prometiendo y además se apresura una yo creo que una liga de semifinales de una igualdad máxima y en la que muchos detalles van a decantar un partido u otro porque cualquier pareja se puede puede vencer a cualquiera por lo tanto podemos creer que una pareja está en la final habiendo ganado el primer partido y en el segundo perder entre otra pareja que está prácticamente sentenciada en redes sociales después de la victoria de Iribarria Zabaleta frente precisamente a Imaro Olayzola y Jorander Alvisu alguno de nuestros seguidores decía que para él esa podía ser la final hombre cabe esa posibilidad lógicamente parece que las dos van a estar en pero es cierto que el escano resulta no están metiendo demasiado ruido pero siempre están ahí el año pasado jugando la final es una pareja que tiene una garantía enorme y en unas semifinales la regularidad muchas veces vale mucho más que el ser espléndido en un momento dado Iribarria Zabaleta es una pareja potentísima que puede vencer a cualquiera pero ante la presión quizás sean más vulnerables de lo que puede ser el escano resulta sin tener un juego seguramente tan espléndido aquí nos tapa si me da la sensación de que si un segundo vale clarísimo pero bueno el directo no si ahí está clarísimo si si la pelota bota trabajo de nuestros compañeros en la unidad móvil para esta repetición que nos sirve magníficamente entra cortando un saque que se iba a envenenar a Imaro Olayzola que han conseguido empatar en varias ocasiones el partido pero ahí siguen peleando Azules por mantener su posición Azules con su pelota mejora mucho su juego es una pelota que tiene más brillo en el suelo no se levanta tanto seguramente esté menos usada y más nueva y eso permite que el juego sea más rápido y sobre todo permite que Urruti Coetxea pueda entrar desde cuadros más delanteros con lo que el juego es mucho más dinámico que cuando colorados tienen el saque se va abajo el pelotazo de Andonia de Chabaleta a pesar de que estaba en el centro de la cancha y le venía franca a la derecha es el empate a 10 esto sí que son errores que te que te pueden acabar pesando conforme el partido salga largo después de dos tantos magníficos abres un pequeño hueco vuelves a ponerte por delante en el marcador y una pelota que no tenía una excesiva complicación acabas por por fallarla claro ejemplo de que Andonia de Chabaleta no está en su mejor momento por falta de rodaje estas pelotas se fallan por falta de de rodaje y falta de de partidos de competición a tus espaldas 361 pelotazos a buena ya Miquel partido que se está haciendo largo pasa largo con creces la media hora y no hemos alcanzado el tanto 11 que puede llegar ahora con este remate de Marorezola defiende Miquel Urruti Cochea bravo el de Zaratamo complicaciones para Andonia de Chabaleta que también consigue defender y ahora el pelotazo de Llorander Alvisu a muy lejos está llevando mucho castigo ahora mismo Andonia de Chabaleta mucho castigo Andonia de Chabaleta recorriendo muchos metros que bien Miquel Urruti Cochea que bien Llorander Alvisu magnífica la defensa del ripuzcuano busca la pelota y Marola y Zola y vuelven a golpear con dureza la defensa de Andonia de Chabaleta tiene que salir Miquel Urruti Cochea a colaborar con su zaguero consciente del castigo al que le están sometiendo y que ese es el camino que van a buscar colorados en este tramo del partido el castigo continuado sobre el zaguero de Marquina hasta conseguir doblegarle se niega a entregarse buscando ahora pared izquierda antes de Frontis para ayudarse un poquito Andoni busca la pelota no puede encontrarla y llega rápido a John Ander Alvisu está gozando demasiado la pelota Andoni de Chabaleta en este tanto necesita su compañero que Andoni golpee un pelotazo largo para poder abrir hueco y poder intervenir se le complica había dejado pasar Aymaro la hizo la pelota ahora es Miquel Urruti Cochea el que la golpea la volea defensiva siempre buena de John Ander Alvisu a trabajar otra vez arriba ese pelotazo de Alvisu es el undécimo tanto para Azules tanto importante para Azules que siguen trabajando siguen alargando el tacto los cuatro protagonistas y esto se está convirtiendo ya en un partido físicamente muy muy exigente veremos quién aguanta mejor a este a este nivel claramente como va arriba se han dirigido al cestaño Miquel Urruti Cochea y Andoni Arechabaleta como nos señalaba antes Miquel y Diogat estaban sacando un buen rendimiento a la pelota que ellos elegían hay que suponer que si no sacan la misma será una muy parecida ¿no? sí seguramente las tres pelotas que hayan elegido tengan las mismas características pelota rápida en el suelo para que Ander Alviso no tengan mucho tiempo de preparación pero Alviso está siendo un martillo pilón en el día de hoy qué forma de golpear la pelota con esa derecha qué facilidad para abrir hueco pasa que azul les están defendiendo muy bien Ruti Cochea está muy rápido en esa delantera y Arechabaleta pese a que en ocasiones da la sensación de que no acaba de gozar la pelota en muchas otras siempre se apoya en pared izquierda o coge bien altura y aunque la pelota vaya lenta no deja Aymar rematar ha estado rapidísimo Aymar Olaizola en las dos defensas primero en la del resto y en la posterior también el posterior remate de Miquel Urruti Cochea defiende en el ancho también Yorander Alviso castigando a Andonia de Chabaleta se enredan ahí los dos delanteros en un combate que no sé si le conviene a Aymar Olaizola porque a Miquel Urruti Cochea muchas veces en estas últimas temporadas le tienen tomada la medida un plazo largo el señor de Alviso recuerdo que estamos en el Vizcaya de Bilbao primer partido de la segunda vuelta en el campeonato de parejas en el día que se presentaba Baico la nueva denominación de lo que ha sido durante 26 años a segarse a partir de ahora para todos ustedes y para todos nosotros Baico pilota a esa pelota Yonander Alviso fíjate que pelotazo Miquel castigando buenísimo Alviso mete defiende Miquel Urruti Cochea ya está ahí Antoni ahora no puede volver y el que tiene que defender desde muy lejos es Miquel Urruti Cochea se ha equivocado Aymar con esa cortada se resiste Andonia de Chabaleta que está sufriendo otra vez en este tanto me da la impresión después de esas dos defensas exigentes la pelota se pone en cabeza izquierda y llegamos al descanso del 12 con ventaja azul de dos tantos 10 colorados 12 azules en el Ibizcaya de Bilbao siguen por delante Urruti Cochea y Arechabaleta que han tomado la delantera desde el arranque del partido y aunque colorados que aparecen como favoritos han conseguido empatarles en varias ocasiones en el marcador nunca han conseguido ponerse por delante importante ahora para Azules importante que sería sumar dos tantos de forma consecutiva y haber un pequeño hueco en el marcador esta puede ser la ocasión no creo que den vuelta en este tanto aunque fue delante dice que sí no me lo puedo creer yo tampoco me lo puedo creer parece una locura una locura extraordinaria la parada de Urruti Cochea es muy buena Yonan del Albizu podía llegar o no no lo sé lo que no puede hacer Miquel Urruti Coche es desaparecer la parada es muy buena Urruti se queda parado y ahí es Yonan del Albizu quien tiene que buscar otro camino Urruti Cochea lo que no puede hacer es desaparecer es Albizu quien choca contra Miquel Urruti Cochea que se queda quieto para entorpecer lo menos posible la trayectoria del zaguero rival lo he fijado inmediatamente Miquel en el juez se ha quedado dudando se ha quedado dudando y no sé por qué luego ha tomado la decisión que no era la correcta parece un error además un error que puede ser grave porque los azules para ellos era poner el marcador del 13-10 volver del descanso con un tanto con realizado en la defensa de Andorio de Chabaleta esa pelota que iba a morir al rebote ahora es Miquel Urruti Cochea el que propone un ataque devastador que ha conseguido defender a Imaro Leizola otro pelotazo terrible de Yonan del Albizu y ahora que pelotazo de Albizu abajo a destajo para Andorio de Chabaleta que se está comportando de una manera magnífica el zaguero de Marquina tantos peloteados tantos muy duros exigencia física empieza a ser ya es altísima determinante incluso ataca la pelota Yonan del Albizu como está gozando cada pelotazo Yonan del Albizu está haciendo una auténtica demostración de cómo jugar en la faga que han sacado azules que recuerden que el último tanto ha sido conseguido por ellos tendrían que tener ahora el 13 en el marcador pero pues ha decretado vuelta vamos a ver ahora Andorio de Chabaleta la pone muy lejos vota casi en el 6 y medio la defiende Yonan del Albizu quiere desrematar en el rincón Miquel Urruti Cochea se equivoca Sí, tiene que arriesgar muchísimo porque las pelotas ya están un poco gastadas este frontón ya hemos dicho también en varias ocasiones que el suelo se le la pelota al botar en el suelo se levanta y eso permite siempre defender con mayor facilidad tienes que arriesgar más de la cuenta ve a su zaguero también un poco cansado y al final acaba por por cometer este error Miquel Urruti Cochea el gesto de reconocimiento del error de Miquel Urruti Cochea y colorados que rápidamente han ido a cambiar se vuelven a cambiar al festaño la pelota con la que se estaba disputando el partido se colocan de nuevo a un tanto este partido que abre como les decíamos la segunda vuelta en el campeonato de parejas que está siendo durísimo ha llegado al segundo voto consigue empatar a 12 pues para que veas lo determinante que ha podido ser esa vuelta que ha dado de forma incorrecta al juez de ganar por tres tantos de ganar por tres tantos tener tu pelota y poder ampliar la ventaja a que te empaten el partido y lo veas todo mucho más puesta arriba saque en manos del rival en fin errores pues se pueden cometer Juan Carlos pero hay un a estas alturas ya hay una serie de errores que que no son asumibles son ya de criterio muy 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 básico si en este caso de la vez saca de nuevo Aymar Olaizola buscando ponerse por delante por primera vez en el partido otro pelotazo de Jorander Alviso me parece que ha vuelto del descanso del 12 con fuerzas renovadas está haciendo un partido para mí sensacional Jorander Alviso es verdad que Aymar Olaizola pues no está hoy demasiado rematador siempre decimos que Aymar Olaizola se le nota cuando está con confianza cuando esa izquierda empieza a rematar y a funcionar sola no es el caso de hoy en el que todavía no lo hemos visto yo diría que ningún remate o recuerdo uno al principio pero ningún remate extraordinario de poder levantarte del asiento se ve muy trabajador muy constante defendiendo muy bien pero no con esa confianza que le hemos visto en otras ocasiones en este mismo campeonato se ponen por primera vez por delante colorados hemos visto entre el público también al presidente de la federación catalana así es pelota Agustín que no ha querido perderse hoy esta cita en el Vizcaya de lo séptimo tanto conseguido por Aymar Olaizola pero como sí señala Miquel no está teniendo esa presencia esa brillantez y quien sí la está teniendo es su zaguero que repito normalmente el trabajo de los zagueros es un trabajo muy oscuro de mucho trabajar de pocos aplausos pero para mí hoy está siendo el mejor de los cuatro con una enorme diferencia Yonander Alviso la pelota que se va abajo de Antonia de Chabaleta el castigo al que le está sometiendo en este tramo del partido Yonander Alviso es importante descanso que solicitan Azules Va a sacar a Aymar Olaizola una vez que colorados han conseguido darle la vuelta a un partido durísimo que se acerca ya a la hora de competición El remate se va a la chapa Error de Aymar Olaizola en este intento de saque remate Respiro para la pareja azul Tenía una pelota a placer muy cerquita de Frontis en el cuadro 2 la ha colocado la ha colocado bien pero por muy muy poquito se le ha ido la pelota a la chapa de contracancha También este tipo de partidos de duración de mucho peloteo a Aymar Olaizola quiere evitar que vienen sustentados por esa fatiga física está jugando un partido durísimo cerca de los 500 pelotazos ya estaremos eso para un pelotari que ha estado inactivo durante tantas semanas acaba siendo siendo de tarde además si le sumas además al ritmo la exigencia a la que te someten estos dos estos estos dos auténticos cracks que maravilla esta Aymar Olaizola en que postura en que posición ha conseguido hacerse con el tanto Aymar Olaizola que clase como ha tirado de muñeca parecía que iba a dejar la pelota pasar pero no con ese muñeca exquisita que posee el Goizuetarra primero la deja en el choco llega bien mi club Ruti Cochea la levanta bastante bien y ahí con la pelota casi por detrás ya de su propio cuerpo la había pasado ya si la había pasado metió un muñecazo dio la pelota en un sitio en medio símil vuelve a sacar Aymar Olaizola han conseguido ya tres tantos de ventaja parece que toman el mando y cuando quieren abrir ese hueco definitivo ya es la segunda vez que ha llevado a la Aymar Olaizola el saque remate se le va a la chapa antes a la de contracancha ahora a la de Frontis y no le permiten tomar esa renta que les llevaría directos a la victoria así es no sé si es la presencia de Miquel Ruti Cochea que seguro también tiene que imponer en esa delantera o que simplemente hoy Aymar no se encuentra con confianza pero está cometiendo errores sí muy poco habituales en él sumados a que su participación en ataque no está siendo todo lo determinante que es en muchos otros partidos va a sacar ya Miquel 16-14 en el marcador la ventaja colorada les ha costado muchísimo ponerse por delante en el marcador ahora tienen dos tantos y quieren seguir metiendo presión a sus adversarios ahí va y en Ander Alvisu llevará en estos momentos siete rebotes Juan Carlos ahí termina magnífico sin oposición Aymar Olaizola muy bien Aymar aprovechando su oportunidad amagando un ancho al ancho donde le esperaba Miquel Urruti Cochea y en el último momento dejando la pelota muestra en el choco parece que colorados están abriendo una distancia que va a ser definitiva tres tantos a estas alturas de partido y como están transcurriendo este último tramo del mismo se antojan mucho a Anonia de Chabaleta no se le ve ahora mismo la capacidad para poder renacer de ese estado en el que se encuentra de fatiga absoluta por la pared va a llegar cómodo Miquel Urruti Cochea aunque casi se le metiera la pelota y la golpea al segundo bote pero ha sido buena ahí está otra vez el castigo de Yonander Alvisu en parís izquierda Andonia de Chabaleta abre la pelota de Mara Olaizola defiende bien Miquel Urruti Cochea pasando al ataque ahora el dos paredes se lo ha visto perfecto Yonander Alvisu el sotamano de Mara Olaizola que viene Urruti Cochea de como me gusta esa actitud cuando el partido parece que se te está escapando lejos de especular sumas la iniciativa y lo intenta hasta el final con tres jugadas magníficas pero ante esto poco se puede hacer el castigo al que le está sometiendo Yonander Alvisu Andonia de Chabaleta es devastador nos vamos al descanso del 18 18-14 en el marcador vuelve a sacar Aymaro Alvisu encaminados colorados a sumar su sexto punto en este campeonato de parejas y seguir liderando la competición en esta fase de la misma como ya les hemos explicado desde el comienzo otro tanto magnífico de Aymaro Alvisu que ahora sí está acertando con el remate pelotas muy a placer un cuadro más cerca de lo que podía disponer al comienzo del partido Donia de Chabaleta no está logrando evitar esas intervenciones a placer de Aymaro Alvisu que está aprovechando la perfección en esta segunda fase seguramente muy bien sustentado en la confianza que tiene y en la tranquilidad de tener esa enorme ventaja en el marcador busca de nuevo el saque remate otra vez por la pared no llega Donia de Chabaleta al que ya le pesan los kilómetros y los muchos minutos de pelea constante más digna hora de partido esto en otro momento del mismo habría llegado a esta pelota a defender esta pelota pero ahora el sprint se le ha hecho muy largo lo vemos de nuevo en la repetición es el tanto 20 para Colorado que cerquita del triunfo lo que les ha costado remontar remontada que no olvidemos llega por aquella decisión del juez llega por más cosas evidentemente no solo por eso pero por aquella decisión del juez de dar vuelta cuando era el tanto 10-13 para para Azules y se ha convertido en el 13-12 por otras circunstancias evidentemente pero ha sido determinante ha sido el momento del partido crítico para Colorado y en este caso les ha favorecido el resto el resto de Andonia de Chabaleta otra vez a placer para Aymar Olaizola ya el castigo sobre el zaguero de Marquina que no está siendo fácil su reaparición después de tres jornadas en el dique seco por lesiones su vuelta a las canchas no está siendo nada cómoda aplicaciones otra vez para el de Marquina prácticamente desde las tablas tiene que dejar pasar ahora eso era imposible ahí está el 21 ahí está el 21 para Colorado con este punto ya acariciarían prácticamente las semifinales otros años suele estar en 7 en 8 la barrera dejando sobre todo unas sensaciones en el juego de una gran seguridad en el juego yo creo que Yonander Alvisu ha sido amo y señor de la cancha de comienzo a fin ha hecho una auténtica exhibición de cómo hay que jugar a este deporte en una posición tan compleja y complicada como es la del zaguero nos ha dado a todos una masterclass para todos aquellos jóvenes que que quieran jugar ahí en la zaga que hacen falta zagueros hacen falta muchísimos zagueros pero la posición más más dura de este deporte último saque para Aymar Olaizola 21-14 en el marcador busca el remate para acabar el partido Aymar Olaizola vamos a ver ahora pelotazo atrás que bien ha leído tiene que desplazarse Miquel Urruti y defiende bravo al de Zaratamo ahí está castigando como nos decía antes Miquel Idoate como un partillo pilón llorante el albisu eso va a ser posible lo consigue Miquel Urruti No se entregan azules no se entregan azules una casta enorme la de Miquel Urruti mira que ha logrado Miquel Urruti que barbaridad que tanto ha logrado primero una defensa maravillosa en el ancho después ha corrido hacia atrás a de Chabaleta le ha dejado la pelota para saber se le ha pedido este esta pelota que levanta es dificilísima iba rapidísima y a bote pronto y después no solamente ha llegado a la pelota en esta parada de Aymar sino que además ha logrado abrirla y conseguir el tanto levantando al público de sus asientos Extraordinario el de Zaratamo en la pareja Vizcaína que no se quiere entregar a sabiendas de que la misión es imposible ya con esta diferencia en el marcador y a tan solo un tanto no van a perdonar a Aymar Olaizola y a Jonathan Alviso pero denota un carácter ganador que que me gusta muchísimo al saque Miquel Urrutico de Chea tanto de saques el 16 aplaude el público que premia la entrega y el coraje que está demostrando Azules el público quiere un 21 iguales va a ser prácticamente imposible pero bueno hasta el final siempre hay esperanza pero de un 21 14 a un creo que lo he visto nunca en el 4 y medio contra Juan Martí de Dilufo si pero en un individual que tienes el saque etc etc siendo un hecho insólito además pero aparece yo creo que no lo he visto nunca va a sacar de nuevo Miquel aplauso del público otro tanto de saque el segundo es el 17 para Azules el público cree en el milagro como no va a creer Juan Carlos ya hace apenas dos minutos estaban poniéndose los abrigos y saliendo por la puerta y después de ese tanto mágico tirándose al suelo Miquel Urruti Coetxea para evitar la derrota logrado poner un poco de esperanza despacio los dos protagonistas de la pareja azul tomándose el respiro necesario así que les llame la atención se dirige defensiva Yonander Alvisu pasa a atacar con su tremendo cugazo cuidado con esa pelota que se ven en la derecha izquierda la saca rápido Yonander Alvisu sigue castigándole Miquel Urruti Coetxea emociona hasta el final en este partido de Campeonato de Parejas a Toni se apoya en la derecha izquierda el voleón de Miquel Urruti Coetxea no coge desprevenido a Aymar Olaizola ahora tiene la oportunidad de golpear atrás y castigar a sus rivales colabora que entrega la de Miquel Urruti Coetxea ayudando a su zaguero ahora de sotamano deja en el rincón llega rápido castiga Miquel Urruti Coetxea que tanto ha hecho tiene que poner Yonander Alvisu en el front y la pelota es el 18 Espléndido Urruti Coetxea demostrando un coraje enorme en un partido que lo tenían prácticamente perdido y ha conseguido no solamente mantenerse vivo en el encuentro sino que la gente empiece a corear su nombre un partido que estaba siendo bastante monótono en cuanto al ritmo seguramente por las características del frontón muy peloteado en estos últimos bits del encuentro la gente ha empezado a levantarse del asiento ha empezado a vitorear 622 pelotazos a buena una cifra muy respetable ya es que llevamos casi hora y cuarto de partido y siguen colorados diciéndose cómo no hemos cerrado esto hace ya tres o cuatro tantos ganaban con una facilidad pasmosa y sin embargo ahora están crecidos azules va a sacar Miquel Urruti Coetxea se ha tomado su tiempo habían ido también al set de Coca-Cola a tomarse un respiro Aymar Olaizola y Jonathan Alvisu saca por el centro ¡qué cancho ha hecho! Miquel Urruti Coetxea 21-19-5 tantos consecutivos no creíamos en el milagro pero nos están cerrando la boca igual hay que empezar a creer ha habido un momento de de duda no sabíamos si esa pelota había ido a la chapa o no se ha quedado todo el todo el público callado pero el agancho casi ha hecho ha sido sensacional desde el 3 desde el 3 muy lejos como con pasitos cortos como va siguiendo la pelota finalmente se mete en total confianza a tan solo dos tantos del envío del empate deja pasar el pelotazo quiere ser largo pero no lo consigue del todo ahí tiene Aymar Aymar con la zurda castigando a Antonia de Chabaleta que hace mucho que no interviene por cierto ahora por la pared se va abajo victoria de Olaizola segundo y Alvisu ganaban 21-14 azules le han puesto emoción en el tramo final pero no puede ser victoria de Olaizola segundo y Alvisu 22-19 Miquel nos tenemos que despedir a toda velocidad nos vemos la próxima semana el próximo domingo hasta el domingo que viene pásenlo bien Miquel Miquel Miquel